Para el mismo homenaje tiene la palabra la señora diputada Alejandra Ródenas. Gracias señor presidente. En primer lugar, mi más profundo homenaje a la memoria de Lucía, el acompañamiento a sus padres y a su familia, y mi profunda adhesión al trabajo realizado por las compañeras preopinantes y por los compañeros también que han estado desde el primer momento haciéndose solidarios, inclusive planteando algo que para mí es central, que es la posibilidad de plantear un jury de enjuiciamiento respecto de los jueces que se manifestaron en torno a este abuso sexual seguido de femicidio en términos absolutorios. ¿Qué decirle, señor presidente, cuando uno ha sido casi 20 años jueza penal de la ciudad de Rosario y ha vivido en carne propia, cuáles han sido los obstáculos epistemológicos que atraviesan transversalmente al poder judicial, no solamente de mi ciudad, sino de casi todas las ciudades de la República Argentina? Obstáculos estos que no son insalvables, simplemente se trata de generar políticas públicas en ese sentido y generar incluso en las universidades nacionales, ya sea públicas o privadas, una verdadera formación con perspectiva de género. Porque los jueces, señor presidente, no son una creación de la historia o una creación azarosa de la historia. Un juez, señor presidente, es un sujeto situado, un sujeto que se construye en y por una historia. Evidentemente, aquí ha habido también en la historia argentina una gran cantidad de omisiones a la hora de educar, de formar, tanto a nuestros hombres como a nuestras mujeres. El fallo judicial del Tribunal Oral en lo criminal de la ciudad de Mar del Plata, al que me quiero referir brevemente para acompañar este homenaje, y que absuelve a los imputados de abuso sexual seguido de femicidio, ha significado una demostración más del sistema patriarcal dominante en el poder judicial de la Argentina y que atraviesa, vuelvo a repetir, a los estratos sociales también muy diferenciados de este país. Los jueces han expresado como uno de sus principales argumentos, un argumento cargado de fallidos, por otro lado, que las relaciones sexuales entre el acusado y Lucía habían sido consentidas. Esta conclusión se basó claramente en apreciaciones plagadas de estereotipos sexistas, estos estereotipos que ya no deberían existir más en ninguna argumentación jurídica de nuestro poder judicial. Y sobre todo, argumentaciones discriminatorias respecto de lo que fue su vida previa, algo que los que sabemos un poquito de derecho penal, llamamos cómo investigar a la víctima, algo que nunca hay que hacer cuando hay un hecho que investigar, no una víctima que investigar. Se pueden investigar las circunstancias concomitantes al hecho en las cuales la víctima participó, pero no investigar a la víctima como construcción subjetiva. Es así que, como decía la diputada Donda, que como era Lucía una persona con personalidad, que como no era sumisa, y esto está encomillado por otro lado, que había tenido relaciones ocasionales, vaya si una mujer no puede tener las relaciones ocasionales que quiera, y que esas relaciones ocasionales habían sido previas y con otros hombres mayores a ella, consideración absolutamente irrelevante en una consideración judicial, ya tenía la capacidad ella para negarse a tener relaciones y por tanto no debería haber sido abusada sexualmente. ¿Cómo se hace, señor Presidente? Le preguntaría yo a los jueces para negarse a aquellos que aún a la violenta, no la pueden violentar. Este racionamiento expresado en la sentencia significa, vuelvo a repetir, no solamente abonar a una ideología patriarcal, sino también violar claramente lo que es la ideología de género en materia de lo que significan los pactos internacionales y más precisamente la convención de Belén do Pará que se encuentra y que tiene rango constitucional en la Argentina. Hace poco tiempo, el 29 de noviembre, el comité de expertas que visitaron la Argentina y que forman parte del mecanismo de seguimiento de la convención para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, que es la convención, como recién me refería, la convención de Belén do Pará, aclaró, expuso claramente que el uso de los estereotipos de género en la actuación de los operadores de la justicia de la República Argentina representan una clara violación a los derechos humanos de las mujeres de este país. En función de eso y como exhortación y también avalando las consideraciones que han tenido compañeros que trabajan en el INES-CIP, donde plantearon claramente que los jueces del tribunal se apoyan en la vida pasada de Lucía y no en los hechos que deberían haberse investigado, es que todas nosotras hoy estamos vestidas de negro, señor Presidente, y nos vamos a vestir de negro por Lucía y por todas las Lucías de la República Argentina. Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias a mis compañeras que han preopinado y le pido perdón, señor Presidente, le pido perdón en nombre de aquellos miembros, no todos, algunos miembros del Poder Judicial que deshonran el mandato para el que han sido elegidos en algún momento y que ojalá en algún momento sea un mandato popular. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Diputada.